Probablemente, pero tampoco hay un cariño para mí Que amor que tienes, oigo por la mano de la cara Adiós yo, que buena suerte, que no disfrute Más comidas, trato de olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvides Échalo, chiquitito A ver, pare la trompita Pare la trompita Yo sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Cuenta un poco de un cariño para mí Quiero que tienes Algo abarrado, serás a la Dios Quiero que lo disfrutes Que te apropete Más comidas, trato de olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvides Muchas gracias Gracias